Gente, de verdad que estoy recontra emocionado No saben qué es lo que acaba de pasar Reciencito acabo de llegar de la calle Estoy recontra sudano Discúrbeme por el polo que me acabo de poner Este rojo medio raro Pero no importa a mi bro Porque estoy recontra emocionadísimo No lo sabía, no lo sabía Llego de la calle Y me dicen Steve, por fin han lanzado el trailer de GTA 6 Yo no lo creía Yo pensaba que era fake Ahorita estoy aquí en la página de Rockstar Games Y de verdad aquí lo tenemos No te lo puedo creer gente No te lo puedo creer Aquí está Y nos vamos a reaccionar juntos De verdad Yo quería hacerlo en vivo Estaba todo preparado en vivo Para poder hacer este trailer épico Esta reacción súper bacana Pero de verdad no sé qué ha pasado Estaba viendo en X Pero yo lo sigo llamando Twitter Que dice que habían filtrado el trailer Entonces es la razón por la que Rockstar O sea es que me llega el pepino Y lo lanzo el día de hoy Y entonces aquí lo tenemos gente Yo no puedo decir que esperé 10 años ¿Por qué? Porque yo he jugado Vice City He jugado San Andreas Pero lo jugaba en la cabina de internet O sea tú me entiendes mi bro Yo no tenía para poder comprarme una PC Y jugarlo ahí Y resulta que no he jugado ni el GTA 4 El GTA 5 por fin lo pude jugar el año pasado O sea mi bro Han pasado 9 años para poder jugar el GTA 5 Pero gente El GTA 6 era mi sueño Y creo que por fin lo voy a poder jugar El día de su lanzamiento Porque imagínate Cuando lo lanzaran No lo sé Aquí veo en las letritas chiquitas Que dice Coming 2025 ¿Será verdad o no será verdad? Vamos a ver las primeras imágenes Gente De cómo será el GTA 6 Yo recién cito El día de ayer Vi el trailer de GTA 5 Preparándome para el 6 Y ahora sí Sin tanto bla 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 Vamos a darle A play mi bro Uff Lo vamos a detener un poquito Ya tiene 4.4 millones de likes 23 millones de vistas Vamos a ponerlo en grande Vamos a ponerlo en máxima calidad Gente 4K Aunque no sé si mi pantalla Ya dará 4K Mírame 9 años esperando para jugar El GTA 5 Reciéncito Acabo de terminar el juego Y ahora me encuentro viendo El trailer de GTA 6 Gente Estoy emocionado Voy a darle a play Voy a darle a play gente Y una vez A ver qué onda La musiquita La musiquita mano Lucía ¿Sabes por qué estás aquí? Lucía Se llama La protagonista Del GTA 6 Digo no Por fin una chica Gente No La viste a esos gráficos Gente Puede ser real Los coches Nunca pueden faltar Oye la gente Bravo Pucha que tal Estoy pero recontremol Oye mira esa zona Uff Ya lo bravo gente Vice Se viene Vice City Nuevamente Ah no Uff ¿Qué fue? Un TikTok O un Rear No sea Un TikTok del GTA Gente Oye ese tipo Uy Oye la abuelita Pero Pero No Las persecuciones Ahí está La Lucía Y bro Oye No Uff Uff Checa la escena Bro 7 a 6 Graf de Aptor Home 2025 Rockstar Games No Esto tengo que volver a verlo de verdad Esto tengo que volver a verlo y analizar Punto por punto ¿Qué es lo que nos ha traído? Aso Oye Hay un montón de información que tengo que procesar gente Hay un montón de información que tengo que procesar Ahorita le voy a ir diciendo punto por punto A ver qué cosas encontramos No soy un experto de los videojuegos Me encantan los videojuegos Pero quiero ver cada detalle Del nuevo juegazo que se viene 2025 Esperaré un año Esperaré mi bro Lo voy a esperar con ansias Uy no Uy no gente De verdad Esto se viene re bravo Nuevamente Tengo que ver esto Vale Presentamos ahí Uff Mira Eso mi bro La miércoles La autopista Esas colores Mira ese cielo Oye por acá veo un avioncito Las oye las aves bro No mira un El reflejo de las luces es otro nivel Acaba de llover Uy que buenísimo Se ve en el contraste Las colores No Se viene Vice City Clásico color del Vice City Medio moradito Que buenísimo Gente Seguimos La cárcel Vale 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 No se me detiene el mouse Pero que cosa Por fin tenemos Una protagonista Que va a ser Mujer O no se Creo que Dije lo mismo Estoy emocionado Gente Vamos a tener A nuestra prota Que va a salir De la cárcel Gente No te lo puedo creer Uy no El mar Oye Pero no me digas Que va a haber Tanto animal Pero mira que están viendo mis ojos Por aquí unos delfines Este barco se da un salto mortal Esto es un tiburón o que Este tiburón está al acecho Para que se coma A este tipo Que está en su moto No Las aves se ven otro nivel Gente No te lo puedo creer Oye no Uff Esta toma es espectacular Miami bro Puede ser o no Vice City En El mapita de Miami Por fin vamos a conocer Miami gente Pero al menos En el GTA 6 Porque Volar hasta Miami Lo veo difícil Pero en el juego No mira la calidad De los edificios Gente Yo lo veo aquí Terrible Oh Mira este avión Que está volando por aquí Llevando un cartel Que no entiendo ¿Será que los gráficos Se verán así de pro? Ah No lo sé gente O se verán más pro todavía No Cada detalle Está repadrino Ah Seguimos Rockstar Games Presenta Ahí está Uy no Este edificio De verdad que Este edificio De verdad que Me deja Alucinando Pero cada detalle Bro Mira Y ese avión Que está pasando Pe ¿Qué pasa con este avión? Parece que se va a caer Porque mira Hay chispas por acá Justo hay un ave También No Pero Qué calidad Gente Cada detalle Mira esas hojas Son Mira esa Esa realidad De las hojas Gente No Pero acá Hay un cocodrilo También Que está entrando En el pantano Desde cuando Están agregando Un montón De animales No Gente No está Esta otra Nivela La playa Como siempre Los barcos Las luces De la noche Nay Como siempre Los coches No pueden faltar Gente Los coches No pueden faltar Y yo no sé Qué hace Bob Esponja Aquí Con diferentes colores Uf No es camionetona Oye Mira esta motazo Ahí está La gente Brava Como siempre Celebrando Este coche Rosa Está Nice Seguimos No pueden faltar Los puticlubs Gente Uy Esta No La noche Se ve Pero otro Nivela Mira el detalle Del cielo No Ya que El reflejo De las luces No lo sé Gente No sé Si el juego Saldrá Con tal calidad Oye Mira Por acá Veo Un Megayate Por fin Vamos a tener Un megayate Va a haber barcos Va a haber coches La ciudad Se ve inmensa La no Me quedo sin palabras De ver tanta Epicidad Gente Como siempre Los coches padrinos Pero mira este Ferrari Que estoy viendo Con mis propios ojos Por acá Creo que es un Bugatti No Y acá Como siempre Los vagabundos En la zona Más rica De todo Miami Ahí está La gente En fiesta No Uy esta toma Me emociona Esta toma Me tiene Pero re loco Me explota La cabeza A ver Tanto detalle Esta autopista Uy No está Otro nivel Mira gente Para realizar El mega salto Por acá Mira Un mega salto Para llegar Lo más lejos Por acá También otra plataforma La nueva autopista Los barcos El avión Que está por acá No sé si No hay cocodrilos Gente No hay cocodrilos Ni tiburones Seguimos Ah no Uff Está el detalle De eso Vice City Debe ser o no Ay 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 Pero ¿Qué? Pero ¿Qué? ¿Pero qué es esto? Gente Pareciera que no es real Pero esto es real Mira Cocodrilos En la piscina ¿Es real o no es real? Claro que es real Vi gente Esto es 100% real Y lo veo como Tipo TikTok O no sé Una red social Suave gente Como siempre Los piques No Es otro nivel Gente ¿Cuándo has visto Que un cocodrilo Entra a comprar Y les asusta a todos Este cocodrilo Shopper No lo puedo creer Es otro nivel Solo en GTA 6 Gente Como siempre Los atracos Pero ¿Qué está pasando Aquí mano? ¿Pero qué está pasando Este tipo Que está gordito Corre más que el policía? Y todo está publicado Dentro de esta red social Que será seguramente El TikTok De GTA 6 Oye La gente Está re lojísima Uy 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 Espera 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 Esperame Esperame Pero ¿Qué surrealista Es esto? ¿Y este tío? No Estados Unidos Está re loj Uy 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 De verdad Que yo pensé Que este video Lo han grabado De verdad Con un celular Real Real Bro O sea Yo pensé Que la abuelita De verdad Había sido grabada Total No Los detalles Del juego Van a estar Otro nivel Espérate Este tío Se me hace conocido Este Esta cara Parece que lo he visto En algún lugar No sé en dónde Pero se me hace conocido Ahí está La Lucía Persecuciones No gente Uff Jejeje Como siempre Los atracos No pueden faltar Ah no Ah no Pero ¿Qué está pasando aquí? Voy a estar soñando De verdad Que voy a estar soñando Toda la noche Con el juego Gente De verdad Emocionado Y bueno Espero que les haya gustado El videito de hoy Si es así Si les gusta GTA Dejen un like Gente Suscríbanse Porque se vienen Cosas épicas Todos 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 Los Todos existen Todos